Buenas, soy María Ángeles y soy directora del Colegio de Onmota y quería contar un poquito cómo es nuestro cole. Podemos deciros que nuestro cole cuenta con todos los recursos que hoy en día pueden hacerle falta a un alumno o una alumna. Podemos decir también que es un centro referente donde el tema diversidad se trata desde todos los aspectos y existe prácticamente una inclusión total en las aulas y trabajamos por ellas. Contamos con todos los servicios desde las 7 y media de la mañana, aula matinal, iniciamos el colegio a las 9 hasta las 2 y tenemos luego nuestro comedor que termina a las 4 y actividades trascolares. Este año hemos centrado en los idiomas, la robótica y la actividad física. Además, contamos con un programa de acompañamiento que están cofinanciados por la Unión Europea que se imparte martes y jueves, dos horas cada día y directamente coordinado por el profesorado del centro y impartido por algunos profesores del centro y otros mentores externos. Además, contamos con varias aulas de integración, un par de ellas, una aula de audición y lenguaje, dos monitores dedicados a temas de educación especial y transporte para alumnado con discapacidad. Los recursos, pues como veis, son todos los que hay y cuando nos faltan los buscamos de donde sea. Tratamos que el clima del centro sea lo más agradable, adaptándolo a las necesidades. Estamos muy vinculados con las nuevas tecnologías y con lo que es la diversidad del alumnado y la integración. Todo el centro, pues, suele trabajar proyectos comunes e intentamos introducirlo en el currículum, que no sea una cosa aislada y también, pues, contamos con un profesorado muy implicado en la innovación y esperamos que en un futuro, pues, siga esta dinámica y, bueno, agradeceros a todos los que venís y estáis aquí con nosotros porque nuestra misión es trabajar por vosotros.